100 años de la radio. Acá vamos a escuchar algunas de las voces más significativas de toda esta larga historia. De la vieja propagadora a escucharla por el teléfono celular. Sí había diarios y revistas y el centro del entretenimiento hogareño era la radio. Los locutores en general cargamos con el estigma de ser voces lindas y cabezas huecas. Trabajé en radio con Cacho Fontana, con Héctor Larrea, con Antonio Carrizo, como hacer el Lobo Bardi. Y ahí es mi primer registro de quiero ser locutor. La radio es muy dinámica y sobre todo esto del feedback que se dio en esta modernidad. María Isabel Sánchez, ¿cuál es tu primer registro con la radio? Bueno, a ver, mi registro es de la adolescencia, básicamente, porque, no sé, se me ocurre que de más chicas, si bien yo ya tenía vocación por esto, pero no sabía bien si era la tele, la radio, los diarios, pero sabía que era el periodismo. Y recuerdo en mi adolescencia que empezaba la FM, que fue la primera, fue la de Radio del Plata, que cambió totalmente el sonido de la radio, obviamente, y recuerdo unos programas que había, porque era FM del Plata la primera que tuvo, o Radio del Plata fue la primera que tuvo FM, y recuerdo los programas que se llamaban Radio Show, que iban a la tarde, o, bueno, después Disco Radio, creo que se llamaba el que hacía Juan Alberto Badía, después hizo Flecha Juventud, y me acuerdo esos programas de la noche, que los escuchaba antes de irme a dormir, cuando terminaba de estudiar, para ir al colegio, y también recuerdo que escuchaba a Dolina en ahí, como creo que todos, que todos en algún momento de nuestra vida, escuchamos a Dolina a la noche antes de dormirnos, y que nos dormíamos con él, así que también, primeros registros de tener pasión así por la radio, si bien en mi casa se escuchaba radio, se escuchaban los programas políticos de la mañana, y demás, pero por ahí en esa etapa de la vida, como yo no estaba tan enganchada con esas cosas, sino más bien con la música y con otro tipo de contenidos. Así que esos son mis primeros recuerdos, y después siempre, ¿no? Toda la vida, la radio. Sí. Una vez leí una frase, porque estuve buscando material, ¿no es cierto? Pero quiero que le expliques a la gente, ¿vos dijiste ser locutora es un estigma? ¿Dijiste eso? A ver, lo que dije es que las locutoras cargamos con el estigma, no dije exactamente, es un estigma, sino que las locutoras, o los locutores en general, cargamos con el estigma de ser voces lindas y cabezas huecas, porque siempre, siempre se nos descalificó con el hecho de que nosotros tenemos linda voz y sabemos leer, pero por ahí no... Pero solo eso, pero solo eso. ¿Cómo solo eso? Entonces, y más en el caso de una mujer, que también es un poco cosificada, tal vez está un poco más acentuado, ¿no? Somos como objeto de, o fuimos siempre considerados como objetos de adorno, de voces lindas, adorno auditivo, digamos, pero pocas veces me considero como seres que piensan y que pueden transmitir ideas y contenidos. Por eso es que fue un momento de mi vida, después de que terminé de estudiar locución, fui a estudiar periodismo. Claro. De hecho, hiciste algunas corresponsabilidades internacionales, ¿no? En varias oportunidades. ¿Era vinculado a cuestiones bélicas, a conflictos bélicos? No, solamente fui a Malvinas, obviamente en los años posteriores a la guerra, cuando se solicitó el viaje de argentinos, en el primer viaje fuimos todos periodistas, y ahí, bueno, tuve la oportunidad de estar en los campos de batalla, y sí, algunas de las cosas que había aprendido en los cursos de corresponsal de guerra me sirvieron, por ejemplo, para manejarme y moverme dentro de un campo minado, donde tenés que evitar las zonas peligrosas, identificar las minas y demás para, bueno, todo lo que es armamento y todas las cosas que habían quedado de la guerra, los campos de batalla que están intactos, y bueno, había estudiado mucho la historia de Malvinas, además, aparte de eso, porque hacía un programazo de Malvinas en Radio 10 durante cuatro años, así que es en el único lugar que lo pude aplicar. Después estuve a punto de viajar con la Fuerza Aérea a una de las misiones de paz, pero bueno, en la radio no me dejaron, no sé si era porque tenían miedo de perderme, o porque no me querían dar a vacaciones, porque no me querían perder. Pero sí, estuve a punto de hacerlo, de ir a una de las misiones de paz, porque yo estudié justamente en el lugar donde se forman los cascos azules, en el centro de formación de cascos azules de la ONU, que está acá en Buenos Aires. María Isabel Sánchez, a ver, también es escritora, escritora, pero hoy estamos hablando de la radio, de estos 100 años de la radiodifusión. ¿Vos sos consciente de la llegada que tienen ustedes con el programa de Longobardi a la mañana, de lo que se escucha el programa, del impacto? De hecho, yo estoy hablando con vos, pero te siento tan familiar de escucharte todas las mañanas, los tomo un ratito en el resumen. ¿Son conscientes de eso, de la llegada? Mira, tal vez no somos totalmente conscientes cuando hacemos radio, porque estamos solos frente a un micrófono, y porque nosotros no nos ven, en general la gente no nos ve, y no somos muy reconocidos por la calle, pese a que tenemos el 50% de audiencia. Pero ahora con el tema de las redes sociales, de streaming y de las cámaras que tenemos en los estudios, que mucha gente puede ver además lo que escucha y demás, nos pasa que si nos conocen un poco más, y cuando, por ejemplo, transmitimos en exteriores, suponete en la Feria del Libro, o en la exposición rural y demás, y vemos que la gente viene en masa a ver el programa, y que nos rodea, y es una multitud, y que nos espera que salgamos para decirnos que nos quieren, esos son fenómenos que te choquean realmente, porque vos decís, pero esta gente me siente como de su familia, y nunca nos vimos, y nunca me vieron en su vida, pero ellas te dicen, pero vos entrás a mi casa todos los días de mi vida, estás en la mesita de luces, estás en el baño, estás en la cocina, estás en el auto, y para mí son parte de mi familia. Entonces ahí uno puede tomar un poco más de conciencia, ¿no? Aparte, hoy María con Rolo y parte del equipo, entran dos veces, porque están a la mañana, después están con encendidos a la tarde, vos producís, aparte de conducir, ¿producís ese espacio en la siesta, digamos, en Radio Mitre? Sí, 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 yo armo junto con dos chicas que tengo de la producción, armamos los temas, los temas de consigna que vamos a debatir con los oyentes, y vamos eligiendo las notas y demás, y después ellas se ocupan de hacer la preproducción, y de conseguir los invitados, y demás, los entrevistados, pero sí, sí, genero también los contenidos de ese programa, sí. Acá va la pregunta poderosa, ¿qué es la radio? Cien años de la radiodifusión, ¿qué es la radio para María Isabel Sánchez? Guau, la radio es toda mi vida, es mi lugar en el mundo, es la pasión, es haber encontrado el sentido de mi vida, en el sentido laboral, es las ganas de, aunque me encanta dormir, de levantarme a las 5 de la mañana todos los días, con ganas para ir a trabajar, con ganas de ir a trabajar, porque sé que voy a hacer algo que me gusta, algo que me divierte, que me apasiona, sé que lo que hago le sirve a mucha gente. María, un abrazo, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau. Doctor Alberto Cormillot, buenas tardes. Bueno, un gusto, un gusto de escucharlo. ¿Cómo empezó esto de la cuestión del medio de comunicación? Comenzó cuando yo me estaba por recibir, había un comunicador médico que era el doctor Iscardo. Sí, conocido. Y mi madre lo veía, miraba la televisión, lo veía, decía, mirá qué bien que habla el doctor. Y ella le dio una gran admiración. Y yo lo empecé a escuchar y dije, a mí me gustaría poder comunicar y tener la capacidad de influir sobre tantas personas. Porque uno puede, en una sola comunicación de radio o de televisión, poder hablar con más gente de la que va a haber personalmente toda la vida. Sí, sin lugar a duda. Y así empezó a emular a Florencio Iscardo. ¿Cómo? Esa era la idea. Pero bueno, era hacer algo parecido. Florencio Iscardo fue el mejor de todos nosotros, de lejos. Un pediatra, le decimos a la gente, magnífico. Era un pediatra, pero además era un escritor, era un filósofo, un pensador. Era un tipo con una cabeza excepcional. ¿Empezó doctor con radio o ambas cosas a la vez? Con televisión. Bueno, yo empecé con televisión en el año 64. Y al poco tiempo ya estaba en la radio. Ajá. El mismo programa en Buenas Tardes, Mucho Gusto, ¿no? Claro. Es el programa donde le hicieron todos los otros programas femeninos que hubo en los últimos años. De Utilicio y después todos los otros, ¿no? Claro. Y en ese poco trabajaba en Iscardo, en Buenas Tardes, Mucho Gusto. Así que él fue, cronológicamente, fue el primero y yo cronológicamente fui el segundo, ¿no? Lo siguió al doctor Iscardo ahí en este trabajo. Exactamente. Pero ¿trabajó en radio con grandes como Cacho Fontana, Antonio Carrizo? Trabajé en radio con Cacho Fontana, con Héctor Larrea, con Antonio Carrizo, con, bueno, con Marcelo Longobardi, ahora hace unos cuantos años. Y esos son los que más destacarían, ¿no? Porque son los... Son leyendas de la radio difusión. Son leyendas. Actualmente sigue haciendo radio todavía. Todos los días. Todos los días. De cinco y media a diez y media. Cambiaría algo, cambiaría algo, porque me dice, cerca de recibirme, se me ocurrió esto de verlo al doctor Iscardo, a mi madre le gustaba y, bueno, quise hacer lo mismo, ser un comunicador social. Cambiaría, es decir, dentro de la... porque la medicina tiene esto que tiene pasión. Y la pasión nos lleva muchas veces a este hobby, porque yo también tengo este hobby de la comunicación social. Porque llegamos a mucha gente, porque mucha gente a veces ignora situaciones de salud. ¿Se le ocurrió alguna vez cambiar esto o decir, bueno, independientemente después de los programas que gasta, inclusive tuvo un programa que ganó el Martín Fierro, usted? Sí. Si alguna vez pensé en cambiarlo, la verdad que no. ¿Le gustó siempre? Sí, 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 me gustó siempre. Por supuesto, tengo enorme cantidad de autocríticas con respecto a mi rendimiento, con respecto a los contenidos, con respecto a las maneras, en fin. Sí, es bastante común, a mí también me pasa, no crea que es fácil. Los colegas, inclusive, son de criticar mucho. Cuando usted decide hacer radio con estas leyendas, ¿no? Como Cacho Fontana, también iba aprendiendo cómo comunicarse con la gente. Sí, por supuesto, sí, sí. El que más, con el que más tiempo trabajé, porque más grabábamos micros y hacíamos mucha actividad, y el que más me enseñaba era Antonio Carrizo. Ah, mire usted, con Antonio Carrizo. Con Antonio Carrizo trabajé muchos años y aprendí mucho de él, ¿no? Un gran maestro. Con una cabeza privilegiada, ¿no? Un gran maestro, ¿no? ¿Cómo? Él tenía el programa de radio a la mañana. Él tenía el programa de radio a la mañana, en radio, yo empecé con él en Radio Riodavia, después se fue a Radio Nacional, me fui con él, después dejó, porque se fue como agregado cultural a España, y después volvió, y yo seguí trabajando con él un tiempo, y después volví a Radio Riodavia, ¿no? En total he trabajado, no sé, 20 años en Radio Riodavia. Ah, mire, muchos años. Muchos años, mucho tiempo, mucho tiempo. Muchos, muchos años, sí. Doctor, de todo corazón, muchísimas gracias. Bueno, un millón de gracias, le mando un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Eduardo Aliberti, es un gusto poder dialogar con usted. ¿Cómo, en estos 100 años de la radio, cómo usted se acerca a la radio? ¿Cómo llega la radio en su vida? No solamente en lo profesional, sino en su vida en sí. ¿Cómo llega la radio? La radio en mi vida llegó con los radioteatros de la década del 60, de Juan Carlos Chiappe, y que los escuchaba en las siestas, junto con mi abuela, en una radio Hitachi, de esas con funda de cuero, que todavía tengo por acá. Y esa es mi primera relación con la radio y me marcó para siempre, porque yo no podía creer que de ese aparatito salieran esas voces y esos efectos sonoros. O sea, que mi primer registro de la radio, como teatro de la mente, fue ese, y por cierto que no la televisión, viste, que se planteaba al tritempi aquello de cómo puede ser que la gente esté adentro de la pantalla del televisor. Bueno, para mí fue la radio, cómo puede ser que la gente esté adentro de ese aparato y con esos efectos sonoros. Y después, avanzada, un poco más mi infancia, estamos hablando de mis ocho, nueve, diez años, como mucho, ponele, la relación con los partidos de fútbol. Yo me sentaba y anotaba todas las incidencias de los partidos, los goles, los expulsados, los penales, la tabla de posiciones, etc. Y cuando los partidos terminaban, hacía en la cocina de mi casa, como que era el cronista en estudios que hacía la síntesis de la fecha. Y simultáneamente con eso, ya conducía o me elegían para ser el presentador de los actos en la escuela, en la primaria. Esta cosa de, vamos a cantar el himno, entra la bandera del ceremonio, retira la bandera del ceremonio, así de más. Entonces, ese es mi primer registro, esos son mis primeros registros con la radio. Y ya en el secundario, yo al secundario a la tarde, mis mañanas estudiar a lo que estudiase, eran con el Fontana Show de Font. Y más que por Fontana, por sus locutoras, Rina Morán y María Ester Viñola. Me parecía impresionante cómo ese dueto quedaba integrado a la mesa de conducción. Y ahí es mi primer registro de, quiero ser locutor. Pero ya pensando en un locutor, ya asomando un locutor, no solo en el sentido comercial o de animación, sino en el sentido de transmitir ideas. De manera que, hacia alrededor de mis 15 años, o sea, tercero del secundario, yo tenía muy claro que quería ser locutor para eso. Para transmitir ideas. Pertenezco a una generación tremendamente politizada, la generación de los 70. Yo empecé el secundario en el 69 y lo terminé en el 73, o sea, entre Cámpora y el Cordobazo, digamos. Y creo que eso designa un poco cuál era mi idea respecto de qué tipo de radio hacer. Y esto, para terminar con una respuesta, lo remarco. Siempre pensé en la radio. Nunca en la televisión. Si la televisión venía, bueno, que viniera como accesorio. Pero en mi cabeza siempre estuvo la radio. Eso quizás, la primera pregunta ha sido el tiempo pasado, de cómo le han mirado a ustedes, de cómo fueron los primeros encuentros con la radio. Y el tiempo presente. ¿Qué es la radio? ¿Qué rol tiene la radio? Bueno, yo no creo que el rol de la radio haya cambiado esencialmente, a partir de la revolución tecnológica y aprovechando que se cumplen estos 100 años. La radio sigue siendo ese teatro de la mente, más allá de que ahora haya camaritas en los estudios, porque en verdad todo estudio revela que nadie se pone delante de la compu a ver la radio, o delante del celo a ver la radio. La radio sigue siendo un fenómeno eminentemente sonoro, de emisión y recepción, y no visual. Y yo creo que la esencia de la radio, que es alguien con algo para decir y transmitir, y alguien dispuesto a receptarlo, no se ve afectado por la revolución tecnológica. Un locutor que lee muy bien, que dice muy bien, que se expresa muy bien, que seduce, como debe. Un muy buen titulero de informativo, con redacción para la radio, para que el locutor no se ahogue, para impactar con un título. Por ejemplo, alguien que sabe subirse y pisar muy bien un tema musical. Alguien que transmite ideas a partir del entrenamiento de la voz. No veo que se vea alterado por los dispositivos tecnológicos revolucionarios que han sucedido de no tanto tiempo a esta parte, porque es todo muy vertiginoso. Si vos pensás, en la tele ha bajado enormemente el consumo de la televisión abierta o por cable, que no quiere decir que haya bajado el consumo de pantalla, porque los pibes se relacionan de otro modo con lo visual. O podés pensar en guiones interactivos, en tiempo cero, etc. Si pensás en lo escrito, fuera que hables de papel o de portal, de blog, lo que fuere, de sitio, sí han cambiado y mucho las cosas. Se ha alterado cierta esencia, por más que alguien me diga, bueno, escribir bien siempre es escribir bien, y escribir mal siempre es escribir mal. Pero han cambiado cosas sustantivamente. Lo importante ahora, cuando vos leés un portal, no va en el título. En el título va la incógnita. Lo tenés que meter porque eso implica cliquear, e implica generar más publicidad porque hay más cliqueos por parte del sitio. Y de pronto lo importante de una noticia está en el cierre del cuerpo central y no en el título. Y cómo está escrito, cuál es la sintaxis que se impone también a variado, porque nadie se detiene demasiado tiempo ya delante de un texto. Eduardo, gracias. Un abrazo. Muy amable. Un abrazo para vos, viejo. Y muchísimas gracias por la deferencia de haberme llamado. Cien años de la radio. Carlos Zulanovsky, sus primeros registros, sus primeros recuerdos, ¿dónde se encuentra usted con este medio de comunicación? Bueno, yo crecí en una casa de clase media en el barrio de Floresta, en Buenos Aires. Una casa que no era demasiado librera, había pocos libros. Sí había diarios y revistas. Y el centro del entretenimiento hogareño, porque además la televisión llegó bastante después del 51 a mi casa, era la radio. Era la radio. La radio... Mi padre, que era un pequeño industrial de los muebles, venía a almorzar al mediodía y escuchábamos radio mientras almorzábamos. A la noche escuchábamos esa hora extraordinaria de Radio El Mundo, de cuatro programas de 15 minutos cada uno, que terminaba con Los Pérez García, que era una tira famosísima. Y a la noche, recuerdo esto, durante muchos años, mi madre escuchaba un programa que se llamaba Entre tangos y boleros. Y un programa muy simple, muy sencillo, un locutor, pasaba un tango y un bolero, un tango y un bolero. Y yo siempre digo eso, de no haber tenido esa especie de precoz contacto con la radio, seguramente no hubiera podido escribir días de radio. Esa fue una base informativa importante, la que tuve en mi vida durante muchos años. No, pero le significó un estímulo, digamos, le generó un deseo para después empezar a sistematizar toda esa información. Eso no lo sé, le digo con toda sinceridad, no lo sé. Sí, me parece que el gran deseo lo descubrí en la secundaria, a partir del tercer año. Yo hice la secundaria en el Mariano Moreno, un colegio público, y lo hice, un compañero mío era Rodolfo Terraño. Y entonces Rodolfo inventó una revista, que él se negaba a decir que era una revista estudiantil, quería que fuera más que una revista estudiantil, que fuera una revista de interés general. Y bueno, la hicimos durante tres años, yo era el subdirector de la revista, y eso realmente me dejó claro qué es lo que yo quería ser. Y yo, la verdad, desde chico, que quería ser periodista. Y entonces ahí, con la excusa de la revista, pudimos ir a conocer a una cantidad de gente que yo admiraba. Entonces, conocimos a Conrado Nalé Rox, lo que acabamos de estudiar en la materia literatura. Lo conocimos, Rodolfo lo conoció a Borges, lo conocimos a Ricardo Balvin en ese momento. Yo conocí a Dante Panseri, a Dalmiro Sáenz, a Leopoldo Torrenilson, a Pinky, a Augusto Bonardo. Bueno, montones de gente. Y una vez que fui ya un profesional, ya cuando, mucho más adelante, me pasó lo mismo. Cada vez que tuve ganas de conocer a alguien, con la excusa del medio en el que trabajaba, fui y lo conocí. No conocía a Borges, por ejemplo. Trabajaba en Clarín en el año 85, y dije, bueno, quiero conocerlo a Borges. Inventé la posibilidad de una nota con Borges y lo conocí. Digo, le pasó centenares de veces. Le agradezco mucho estos minutos. Le mando un fuerte abrazo. Cuando tenga más o menos esto armado, terminado, prometo por WhatsApp mandarle algún link o lo que se haya generado. ¿Le parece? Gracias a vos. Adiós. Bueno, Ana Gertgenson. ¿Así se pronuncia? ¿Se pronuncia así? ¿Lo dije bien? Sí, señor. Bueno. Bienvenida a este ciclo de entrevistas por los 100 años de la radiodifusión. Vos venís de la prensa gráfica y después fuiste a la radio, ¿no? Yo te escuché decir eso. Contále un poco de vos, a la gente también. Mirá, yo sí, empecé en la prensa gráfica, trabajé en el diario La Prensa, fui corresponsal en Londres de Gaceta Mercantil, que era un diario brasileño, de la revista Noticias, de la agencia TELAM. Y después trabajé en el diario Clarín, en La Nación. O sea, tengo una carrera gráfica en el terrorista comercial bastante amplia. Ahora, en el 98, 99, empecé en Radio Nacional a hacer radio. Un programa a seis de la mañana, ¿no? La colimba de la radio, le decimos todos porque... A todos nos tocó ese horario, nos tocó ese horario alguna vez. Es tremendo. Bueno, los domingos tenía un programa de radio a la mañana en Radio Nacional. Me habían ofrecido hacerlo y lo hacía con mucho gusto y ahí descubrí lo que era Radio Nacional, ¿no? Esa radio tan única que conecta a todos los argentinos, en donde tenías mensajes en ese momento telefónicos. No existía esa interacción que después sí se dio con los oyentes, ¿no? Esto del Twitter y que te contesten de decir algo al aire y que enseguida tengas un feedback de lo que está pasando. Bueno, pero bueno, empecé en Radio Nacional, después pasé por varias radios, por Aspen, muchos años tuve un programa, Mañana es Mejor, que duró como 15 años. Después lo siguió quien conocía conmigo, que es Fernando González. Y después pasé por Blue. Mucha FM, dice. Pasé por la red. Tuve un programa con Pepe Gil Vidal en la red los sábados. Y estuve siete años con Juan Pablo Varsky en la Metro. Pasamos primero por Aspen, después por Rock and Pop y después por la Metro. ¿Y qué te pasó? Y bueno, me faltó una. Tuve mi programa en Radio Ciudad. Bueno, después dirigiste Radio Nacional, ¿no estuviste en la dirección dos años? Y bueno, sí, sí. Tres años dirigí Radio Nacional a partir del 2016. Bueno, y la pregunta es, ¿qué te pasó? Porque la gráfica es una cosa y la radio es otra. Entonces vos, como periodista, ¿qué cambios fundamentales encontraste o qué cualidades le encontraste a la radio? Bueno, básicamente, la verdad es que son amores diferentes, ¿no? Son soportes diferentes y también maneras de expresarse bastante diferentes, ¿no? En una nota uno puede pensar, puede ir para atrás, puede rever cosas, puede replantear, ¿no? De cómo hice las cosas y demás, redondear ideas, porque quizás reflexionar es un poco más. La radio es muy dinámica y sobre todo esto del feedback, que es lo que se dio en esta modernidad de estar hablando con el otro, ¿no? Vos no sabés quién está del otro lado cuando estás hablando por radio. No sabés si el que está del otro lado está triste y te lo hace saber de alguna manera o no, porque hay muchos oyentes que son pasivos. Sin embargo, te escuchan. Y me parece que eso es muy encantador de la radio. Me pasó con Radio Nacional también, ¿no? Esta cosa de que te escribían ahora y te decían, estoy en el campo, estoy sembrando acá en el medio de la nada, pero te estoy escuchando y qué bueno esto que, por ejemplo, si le hacías una entrevista a la REA, me hizo acordar, o a Carlitos Balá, o a quien sea, ¿no? Me hizo acordar a tal cosa, a tal otra. La radio es compañía, siempre. Y eso es realmente lo que te enamora o no se enamora, creo que a todos los que hacemos radio, este soporte tan maravilloso y que sigue vivo, más vivo que nunca, me parece, ¿no? Ana, te mandamos un abrazo desde Corrientes, un saludo tuyo para la gente de Radio Sudamericana y Canal 5 Televisión, por favor. Feliz primer siglo de la radio y por muchos siglos más. Chau, Ana. Chau, gracias. Chau, Chau. Chau.